Aquí tenemos a KS con su foto Mira, le han baneado el vampírico Los dos vampíricos fuera Fuera los dos vampíricos Y tienen una V al lado, Shikigami, Shikigami ¿Por qué? ¿Porque empezarán con ese mapa tal vez? No lo sabemos ¿No deberían salvarlo si no empezó? Yo tampoco No te preguntan, yo te hice en empezar Lo peor es que la V esa la ponen Cuando ya has ganado con ese mazo, en teoría ¿Tanto confían en Shikigami para darle ya la V? Esa es la pregunta de verdad Para mí terminó siendo mal Dave, en realidad Si me lo preguntarías después No, no lo hubiera llevado Shikigami ahora mismo es el Puede ser el peor de los mejores mazos El mazo de Shikigami y Rumiko No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Es mejor el Máquina Blot? ¿Es mejor el Natura Dragon? Pero No me gusta ninguno de los demás Más que el Shikigami Es que yo creo que se mantiene ahí porque es el más fiable Pero no es el mejor Eso es importante saberlo Porque Párate de pensar El de El de Rúnico de Arbolitos Es una bestialidad Pero es mucho menos fiable que el de Kwon O ganas o pierdes Póngase Pero no hay medias tintas No hay partidas largas Es O te estampas O al tío en las razas En la mayoría de los casos Pocas partidas son discutidas contra ese mazo Es como Como era el mazo de Rigwar El mazo de Rigwar era igual de interactivo Y empiezo ya la partida Señores Vale Pues si Sabían que iba a empezar con Rúnico A lo mejor tienen delay Entre las partidas tal y esto Para que no hagan stalking Puede ser No, no Cuando van a empezar es que empiezan en directo Lo mismo O sea Está organizado así Pero es raro Aparte que sentido Que te marquen Con que empiezan Si lo vamos a ver Buenas manos, Kishiro Pues la de KSL Está poco Es mucho mejor Porque tiene los dos hechizos Va Con los dos hechizos, sí Sí Muchísima diferencia El de Rúnico El que juegó Los dos nos quedamos El hechizo este Porque es buenísimo Para mí Uf, hiper eficacia Tú empezaste Empezaste muy bien Robando Pero luego Luego te comiste un mojón Bajaste de nivel Sí Bajaste el robo Mientras el otro Seguía robando Y fue eso la partida Y que tenía Todo de cara Aquí Kishiro Creo que está Obligado A tirar el hechizo Sí Aparte Lo que quieren En turno 2 Se encuentra algo útil Tipo un Clark Eso era lo menos útil Sí Posiblemente Sigue Totalmente reactivo Y no tiene Ni a Kioca Ni al Brujo del Caos Hablando del Brujo del Caos Buah, y misil mágico Sí Misil mágico Salvador Bueno, pero me ha podido tirar algo Eh, no me han copiado ¿Qué me ha copiado el dedo? Que chico Que raro Se van a copiar Y la A ver Ahora Por ejemplo Tirar Misil mágico Y primera fase de Clark Para tirar una segunda fase de Clark El siguiente turno Pues sí Es mejor Además que nada puede combinar Con la Kioca Sí Más que nada Es por eso Para que Kioca no sea No sea prioritario O suicidarla Tengas otras cosas Incluso Puedes potenciar un daño brutal Mientras que Kioca Haces sus cositas en mesa Aparte No te sirve de nada Tirar un hechizo Para robar en este turno Cuando puedes robar Una carta más En el siguiente turno Y puede ser una carta más De carga mágica ¿Qué te parece Saque sa clon al Q1? Bueno, no, perdón Estaba viendo los dedos Sí Cronar sa clon ahora mismo Es bueno Porque ya tiene A coste 4 las otras No, sí, está bien Está bien acá copiar Q1 Por el resto de la mano Tiene Daria Y copiar los demás Copiar otra vez No Copiar los Shikigami No creo que tenga mucho sentido A ver Tiene un Shikigami en mesa Tiene otro que te va a fabricar Otro Shikigami Al mismo tiempo Tiene un abrazo Tiene el hechizo de coste 3 O sea No es ningún problema El problema es si lo hace En turno 2 Ahora mismo que es turno 4 Y está jugando cosas Lo que quiere él Es poder tirarle el Shikigami Y un Shikigami Eso es lo que él quiere No sé si va a poder Probablemente no Vale, voy a jugar el Kaos Y ahora tirar al Shikigami Para finalizar el turno Ahora sí puede Fíjate, fíjate El turno que hace ahora KSM Una brutalidad ¿Cómo será Fue un turno normal De agarrar Dary con 2? El típico turno 5 Robar 3 Y Daria Uff Robar 3 con Daria Es una brutalidad Es el máximo Que podía robar este turno Es más que uno Es más que uno Exactamente Mucho más que uno Esa Kivka Suga Tiene que jugarla Para tirar el abrazo Y demás No, si hay un montón Un montón Un montón Sí, debe haber Dary, sí O en el turno que viene Kivka Puede tirar el Loni Puede tirar el abrazo Y puede tirar A la otra Daria Puede hacer muchas cosas Este turno Evo primero Sí, Evo primero Es más, ¿dónde van los ping? Va el ping ahí Es más, puede ir a la mesa Este turno ¿Por qué ahí? Este sería el último Bueno, me voy a tirar Daria Daria primero No Esto primero Después Daria Sí Daria siempre roba uno Igual No, primero Daria Ah Tres Tres aceptables No estás robando bien con Daria A la verdad A ver, que es lo que debería ser Daria Robarte más que una No siempre Ya, pero tú y yo sabemos Que somos unos desgraciados De mierda Nosotros no nos reíamos Que siempre robamos una Si estábamos jugando ahí Partidas para probar Y yo quedaba como Roba una, roba una Sí, sí, era horrible Incluso en la partida Contra Den que tuvo Robó una o dos veces Yo dos Daria Robo una Cada una Una cosa muy buena Que tiene este mazo Es que a la hora De respuesta Tal y como están saliendo En estos turnos Es muy bueno Pero después ya La respuesta es un poco Más complicada Pero en estos turnos Intermedios de la partida En turno 6 Y demás Las respuestas suelen ser Bastante buenas Porque llenas la mesa Al mismo tiempo Que la del otro Fíjate lo rápido Que se cargaba Tanto en el mazo Que En turno 6 Ya puede exiliar Ah sí Ya está Ya está a 19 De cartas O sea Qué barbaridad Mira Un brujo del caos Otro más De esos que Generan Shikigamis Madre mía Nada más ¿Eh? ¿Por qué Tradiarías ahí? Hay que hacer Value Trade Sí ¿Quiere hacer Value Trade? Sí Yo hubiera asociado El Shikigami igual Yo hubiera asociado El Shikigami sin duda Yo hubiera asociado El Shikigami sin duda No me parece mal El Value Trade Tampoco Vale Un brujo del caos Ensae T-T-Sobre 3 El misil tienta Misil mágico El jugador siempre ¿No? Puede hacer misil mágico El que genera El que genera Shikigami como embestida Y después Quoing Por ejemplo Incluso puede evolucionar Ahí al Brujo del caos Para matar a Kyoka Porque vas a evolucionar el caos Igualmente Sí Y que se te quede todo Váceo Yo puedo jugar El Hechizo de 3 No sé si lo dijiste En todo lo que dijiste Pero puedo jugar El Hechizo de 3 Acá En el Bani Hacer el level El caos Jugar el caos Y perderse Shikigami De 1 Pero te da igual Ya ves tú Que problema Tienes otro Kwon Ahí preparado En la mano Se queda muy muy bien Vale Ahí Exiliarás Ahí Bien Y para adelante Madre mía Que está Metiendo En turnos 6 Un Kwon Tío Por 0 Qué maravilla Pocas veces ¿Ves? Sí, sí Hasta 6 Con suerte Que es como llegó De hecho Pero sé lo que puedo Descontar lo más todavía Y el otro Sale Pero también Qué barbaridad Lo más hardcore Es que Tienes Un Kwon En turno 6 Por coste 0 Y otro En la mano De coste 3 Sí Que va a hacer 0 También Básicamente Tiene área Y caos Para recuperar a la mano Incluso a Clark No Su mano De por sí Es muy buena Todas las cartas Una tira Es que tiene Tiene un montón De cosas jugables Pienso que también Tiene un abrazo Tiene un mago De dos espadas Un misil mágico Tiene un montón De cosas jugables O sea Quiero que ahora mismo No sirve para nada Abrazos Y para Qué fácil De los molestos Que hay el cubón Para limpiarlo Que han tenido Gastar un abrazo Corrible Eso Eso va a definir Bastante Si no tenerlo Todo eso Eso va a definir Bastante Lo más que gastarlos Es tenerlo Pienso que está A 15 de vida Y Están tan parejos De vida Si no le mata Ese brujo del caos Puede estar Sostenciéndose Pero es que Pienso que todo el turno Lo ha hecho En turno de respuesta Y ahora Hichiro va a aprovechar A full daño Es una verdadera locura En metal no tiene nunca No porque tiene 3 6 Tiene Clark 10 12 12 12 No nunca Tiene Clark Tiene un Shikyami Para fabricarse Y un Kwon O sea Mucho daño tiene Nunca Sí Pero no cabe Todo No cabe Todo Sí Puede jugar El hechizo De los Shikyami Pero no tiene lugar Y no puede Seciarse el de uno Que se Que menos Qué pena Que ya no estén Los fanáticos Qué pena No sabes Estoy llorando Sí Espera que voy a buscar Compañero Para sacarme Las negras Ya Seguro Seguro Que va a ser Para eso Pervertido Es por el corona Claro Sin cuidado Madre mía Se nos ha vuelto Se nos ha vuelto Monárquico Me gusta igual El turno Quieres hacer Trade Quan Quizás Daria Sea mejor Sí Daria 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 Ahora que se ha vaciado Mucho la mano No El tema es que El tema es que le falta Daño al deck Y necesitas esos 3 de daño Esto está muy bien Porque si juega Daria No se roba a Clark ¿Cómo puede limpiar esto? Lo bueno que tiene Daria No puede limpiar esto Parte de su efecto Es parar de robar Cuando roba una carta Que no tiene Spellbus Y cartas como Clark No tienen Spellbus Así que puedes robar Hasta robarte Clark Sí Exactamente Y si te roba uno Te roba Clark Y porque esa Kioka No está cargada Que le faltaría un turno No creo que se ha robado Muy accionada No Está que se activa En turno 9 Igual tiene Dos robos Tres asegurados Más uno de Daria Mínimo Tiene muchos robos De hecho creo que No lo van a necesitar Creo Esto se va a acabar Pues el Mirror Va a ser para Ishiro Realmente Va a limpiar muy bien la mesa Pero no es suficiente Tiene doble removal Para el doble ward Si es que se lo juega Seguramente sí Es que no puede matar A el Sikiami 3-5 Y acá doble removal Y para adelante Y otro cuón Para más adelante Ahí está Exiliar Y abrazo El Exiliar Ese por coste 3 Es muy muy bueno Si 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 Es que Es que roba tanto el mazo Que al final Mata todo Por eso digo De que es el Es un mazo Que no es el mejor Pero es que es fiable Es como No sé A mi Dame un coche Que si o si Sepa que me va a llevar A mi destino Por ahora solo ha ganado El Mirror Por ahora solo ha ganado Solo digo Por ese digo No a ver No he dicho que sea el mejor Sino que es fiable A ver si ahora gana Como hemos visto Las subes al principio ¿Te imaginas que ahora gana Y ya no sería solo Ganar el Mirror La mano está bien Como para ganarlo No sé quién va primero Pues bien Me he fijado Para ser sincero Pero la mano de KSL Me equivoca Me equivoca Es muy bueno Si pero como no vaya segundo Va a sufrirlo Uff Ha salido perdiendo Y va primero Chavo El primero Te lo puedes quedar igual Porque No deja de ser un 3-3-3 Que te peluste a la mano Es como Imaginate un hechizo de 3 Que te baja un 3-3 Si No te lo quedarías Claro Uff Si le toca una pesadilla O un Murciélago A Hisiro Prácticamente tiene todo En piloto automático Si hombre Un Murciélago sería Murciélago pesadilla Sería lo más Pero vamos Mira viene Kioca Hablando de ella Yo voy a jugar a Kioca A tiempo No, supongo que está bien No, está bien jugado Sí Está bien jugado Porque Kioca ahora mismo No te evitaría dos daños Le quita la carta máquina Le quita la carta máquina Es que es malo Contra Murciélago ahora Contra Murciélago Era un punish Bastante grande Pero bueno No lo tiene No juega nada Estoy de acuerdo Se va a acabar Tiene el Tiene el hechizo de Clark O sea Cualquier cosa que jugar a 0 Es un par de rayos No se sirve No se sirve No se sirve El país solo te come Dos de daño Y ya está Y ahora en tu turno de evolución La verdad Que le sacas partido Sí Va a hacer eso No veo correcto Acá juegas la Coste 1 Siempre Estoy seguro Sí Porque total Vas a ser Seguramente Chefe El turno que viene Bueno También Porque seguramente Vas a ser Nada Tiene 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 La waifu Es cierto Su linea Su linea va a ser Neum Luego Con el amuleto Después la ne de ellas Se le queda muy bien El tema es que no hacer chef duele Porque No tenés Señor roto en mano No tiene por qué Porque puede jugarlo más adelante O incluso puede dejarla ahí Por si le toca directamente Desde el mazo Pero duele Duele no tenerlo Para el 7 Eso sí que es verdad Vale Mago de dos espadas Le está haciendo bastante daño Pero todos sabemos Cómo funciona este mazo Así que Vale Entra aquí El señorito este Y Siguiente turno Tendrá robo Tendrá Capacidad de activarla Ella Ya tiene Máquinas que se están cargando Constantemente La remontada Es bastante probable Para que siga El amuleto Se puede robar Sí Al gigante Es una entre tres Sí Te lo puede robar Qué pena que se roba Ella misma Realmente Cuando se roba Ella misma Era 50-50 Aunque también Te falta la otra chica La otra chica Máquita Bueno La otra chica Natura Ni 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 Porque ahora mismo No tiene problemas De robo Tiene del pie El demonio No nos olvidemos El demonio Tiene evoluciones De sobra Para poder responder Y robar un montón El mínimo Va a robar Dos cartas Con él Yo iba a decir Quizás si no hace Nereia Pero ahora sí Sí Ahora la va a hacer Hombre Y ahora sí Y ahora Con más razón Hombre Y con Daria Con más razón Sí Con la carta Con más razón Y aparte le queda Limpito ¿No? Tanto como Limpito Sí Limpito 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 Bueno Limpito Le queda una Le queda dañada Le ha venido El dios Con la carta No hay deus Y el dios Mecánicos También Le queda dañada La anereia Pero tampoco es tan grave Es el menor O la anereia O el otro Obviamente El que decía Atradear Pero uno lo tiene que Estampar No y que El aprovechamiento De anereia De este turno Se va a notar No es una respuesta Pero porque El vehemoth Puede ser evo No es tan malo Y Es Es Pues ahora Evolucionará El vehemoth Y Tampaba el 1-1 Contra la Contra la Kioca Y decide Cualquiera dañado Realmente Supongo que dañase El vehemoth Porque es el que más Tiene vida No se le vas a dejar A 6 de vida Ten en cuenta Que el vehemoth Hace uno de daño En área Y ella hace Dos Impostos Pero hace dos Va a y trade A Daria A la Kioca Porque pega 5 Con el 1-1 ¿No? Sí, sí El 1-1 A Kioca Y después El vehemota A Daria A uno que se muere solo Y el Vegemo Contra la Daria Y el Vegemo al otro Se queda ya Eso perfecto De hecho Era mejor Vegemo contra uno de uno de vida Porque la Daria se iba a morir sola Luego Sí, sí Ahí no era a tradear Daria Era a tradear a otro Con uno de vida Al atacar dice Se muere Y después la Daria se moría A la que pegara Por primera vez Sí, ahí se comió Tampoco es tan grave Se comió un pelín de daño Que no hacía falta Bueno, a ver Está bien jugado alrededor Contra Clark Embrace Contra Clark Embrace Está bien jugado El problema es que ahora Cómo limpiar Puedes limpiar uno Bueno, puedes limpiar las dos Sí, porque tiene dos Sí, tiene dos de los que fabrican Sí Vea lo que tiene que hacer ¿Tiene Q1 por cero? Porque lo tengo en baja calidad Sí, tiene Q1 por cero Sí, tiene Q1 por cero No, no, si le queda estupendo Porque tiene El Mago a dos espadas Tiene a Loni Exactamente Si haces esos dos ¿Eh? ¿No le va a jugar a Q1 en este turno? No le va a jugar a este turno Ok Se la está jugando un poquito A ver La mesa está bien Pero Sí, sí, sí No es mala mesa No es mala mesa Por cierto, tiene Machinus A ver, se roba la natura No Tiene Neum No creo que esté activa No, no lo está O no debería estarlo También tiene el El que te hace robar Máquina El de coste 5 Sí, ese podría ser interesante Pero Neum pinta muy bien Quizás hace Neum Chef Para dejar el Mago en este turno que viene O Neum deus mecánicos Pero me parece una exageración Yo creo que Neum Chef Es de lo mejorcito Para poder hacer Sí, porque deja seteado El Mago en este turno que viene Que probablemente si te hace Q1 Aunque probablemente lo esperes Sí No sé si te lo esperas Porque que haya hecho este turno A lo mejor no lo tiene Pues no, no va a ser Chef Luego con el demonio No solo eso Si, va demonio y ya está Bueno, igual es ahora mismo Se ha robado la nota Como se le quede una mono En el siguiente turno Me voy a reír Bueno, puede comer ya No se tiene que comer nada Sí, es verdad Se que se come Se come algo y ya está La 3-3 seguramente La 3-3 es la menos útil ahí Sí Con el Murcielago Sí, el Murcielago O la 3-3 Para mí la 3-3 O la Loli Se la puede comer ya La va a usar para eso No, pero porque Esa tiene más utilidad Que eso Puede tener más utilidad Pero doble Doble 3-3 No ibas a jugar nunca Ah, doble ni de coña Pero Una Siempre por el tema De una evolución gratis La puedes conservar No, pues esto Esto todavía Siguiente turno de Shiro Va a ser muy potente Es verdad Lo que dice Shiro Que ahí me he desbarrado Que la chef no es natura Ojalá Sí, la chef no es natura Ojalá Ojalá Facilitaría muchísimo Las cosas Para esto Dex sería genial Vale Tenemos ahí Otra Kyoka Que Faltan dos turnos Para que Pueda dar Como sacar El máximo partido Y Pues podría Exiliar O puede Incluso Tirar A Kwon Pero claro Lo parece No de ninguna forma ¿No? No Estoy contando Yo Creo que hace Lo remueve Roba Y a ver Que toca Es que Estoy pensando Yo Con la Con la De Costa Tres No tiene Pues no es tanto daño Pues son cinco No Solo a tres Ah Gabriel Está bien También en tu Gabriel No Me gusta No es natal Pero bueno No pero Gabriel Le hace que el otro No sea ignorable Sí, sí No y Mira la mesa Acá Sí, ahora No puedes hacer Máginas Básicamente No, no Tiene que tirar Dos mecánicos Si es suficiente Que no creo Para limpiar eso Sí, sí Porque imagínate Que tiene todavía Puede ser un Si tiene un Evo gratis Si llega a tener el Evo gratis Sí No, no está iluminada No está iluminada No sé cuánto le falta Tiene dos más Tiene dos más Que lo va a sacrificar Aunque que no lo esté haciendo Significa que a lo mejor No Tiene el núcleo Porque claro Pero si puede recuperar el Evo Hace La esta Evo Si le falta daño ¿Qué creo que le falta? La estampa Y tira Coso Que haga Máginus Es malo ¿Pero qué quiere encontrar? No lo sé Pero con un mana restante No puede hacer nada Eso no le cura Eso no le cura No Que además Cuando lo cae en la mesa Es prácticamente muerte Ya muerto Y lo sabe Sí Bueno, la siguiente partida A lo mejor Si resulta que ganar Los dos runes Y no se puede No se puede No se puede Si los mismos runes No es tan malo No sé Si puede hacer Q1 al 6 Sí, está bueno A ver ahora Vampiro contra Vampiro A ver qué tal sale Ay, vamos a dormir ¿Te suena este emparejamiento? Ah, no Espera, espera Que no ves Máquina Es verdad Que le daño a la cara Gracias El crazy El Julius ese Como no se lo mate Va a ser una fiesta Hostia, ese Julius Gana la partida Nada más que por ver Como lo pueda proteger Uff Es que si le das Este Neon en curva Ya está O sea Le pega 4 y 1 Y se muere el Julius Ahí está Este pedazo murciélago La boca va a segundo Sí, también La verdad Hay pesadilla A ver No hay Neon Sí, tiene dos pesadillas En mano O sea Traviaz, supongo Sí Porque es un mazo Que va full daño Y se gasta mucha mano Cuantas menos recursos Tiene mejor Va a pegar toda la cara El mazo Aquí Va a jugar pesadilla ¿No? Un bull de Nereia Pesadilla Nereia Más nervioso Eh, Nereia con pesadilla No te puedes quejar Otra pesadilla, supongo 3, 6, 8 Sí Otra pesadilla Sí, y tradeo Porque Él pierde murciélagos Tú pierdes máquinas Y al fin y al cabo Eso te sale Siempre beneficioso Madre mía Las dos Los Nereia ¿Qué pasa? Que vienen en parejitas Vienen juntitas Siempre Pues fabricarte De un burciélago Este viene bastante mal Eh, a lo mejor Tiene ahí un texto Que no hemos leído La carta de la pesadilla De Te robas a Nereia Si tienes varias Copias en el mazo Yo tenía dos en el deck Me quedaban diez Y no robé ninguna Qué asco Eso ya le va a ayudar A tener Nereia al 6 Cargada Ahí está Yurius La diferencia De que KCLB Tiene más fácil Porque tiene el hechizo de uno Y Nereia al mismo turno Incluso sin avisar Sí, eso es buenísimo Sí A este Yurius Le puede sacar muy poco partido Ahora mismo que Sle Sí Porque va No, es que va a tirar A la dorada Y con la dorada Ya lo consigue Un puntito de daño Es lo más que le va a sacar Al pobre Sí, pero bueno Lo que tiene ahí No vaya a ser lo que le preocupó Ahora te hace La del aeropatín Y un daño a la cara Que ni siquiera Te habían pegado antes Como para curarte De algo Sí, aquí tiene La maravillosa Que roba una carta Después Aquí La 2-2 Que la acaba de tocar El El hechizo de coste 1 Y Ya está El Razor Tal vez Pero El hechizo de coste 1 Lo mismo se ha estado guardando A panera No, el hechizo se lo guarda A panera Puede tirar Los dos combatientes De coste 1 Y el Amuleto de coste Los dos combatientes De coste 2 Y el hechizo Que se convierte en amuleto Puede ser La coste 2 De la izquierda Que nunca me sale el nombre Esa Y una Yo Evo Yo no lo veo mal Yo Evo La verdad Tampoco lo veo Es daño a la cara Está molestando la mesa También es que Va a ser Evo ahí Sabiendo que vas a sanar ella Luego ¿Vale? Sí Es como que La estás perdiendo ¿No? Sí Bueno, puede tirarle directamente Estar a la carta Pero Yo es que creo que Tirar el otro Combatiente de coste 2 Es una opción También bastante buena No hacer nada más Tampoco me parece No O tirar el razón Incluso Tiene el Evo Tiene el Evo Guau La primera vez que veo Esa carta tirada por Evo Y sobre todo ahora Que no Sobre todo ahora Y sobre todo ahora Sí, sí, sí Ok Pues las nereas De Hechizo Un poco mejor Yo puedo jugar una hora Igual Una buena mesa Problema Su nerea Contesta la tuya Pero tu nerea Panquea un poco La de él Así que Esto va a ser Una lucha de nereas Puede tirar El murciélago Pero El murciélago Se muere solo O sea Se muere él Y los toquen Porque ahora va a ser Evo al segundo Siempre Porque siempre Que la sacas activas Ese o el segundo Aunque sea Para pelear Contra la del oponente También puedes no Tradearle el 2-2 Porque así Evitas que se active Nerea Más allá de que puede Igual Si es que está 19 de vida O sea No le preocupa Yo creo que está disponible A que se la pueda ignorar Podría tirar el murciélago De coste 6 Que se convierta A un 5-5 Con guardia Sí En el murciélago Está bien Pues Parece que quiere Forzar A que le juegue A nerea Ahora Mira, mira Ahí empieza A venir Cartas interesantes No está tan mal Esto de forzar A jugar A el oponente La carta buena Porque Si total La va a tener ahí Si la tiene La va a tener ahora El tema que viene La base Te la quitas Encima Por otra parte Creo que Tiene mala respuesta Ahora para su Para su nerea Es que no tiene capacidad De robos Pero bueno Tiene muchas máquinas rotas Así que lo puede hacer 7 mínimo No sé cuántas No tiene la dorada Para que podamos verlo No No Suponiendo que tiene 7 Puedo hacer Y o Evo Makinos Si quiere Si, podría Uff Incluso puede jugarla Directamente Con Evo A ver Tía, ahí está Nerea Termina de matar El Vegina Es que no limpia Se queda en vivo De vida Que es lo que decimos Siempre Nerea Contra Nerea De cada uno De vida Es como lo mismo Tipo que tendrá 8 O 10 10 10 tienes Mínimo 10 Tienes Que me parece raro Que tenga 10 a esta altura Porque yo soy malo Y no tengo 10 a esta altura A nosotros nos parecía raro Que tuviese ¿Cuánto era? 18 No sé qué Cuando le jugó Toda esa megamesa Que tenían dos Dragones No sé 20 y tantos De vida En la partida mía Al final tenía 32 Uff 32 Me lo creo Me lo creo Y del palo De ¿Cómo se quita De encima Esa Neum Que la Neum Es late Uff La segunda Nerea Creo Porque es difícil Que te conteste la segunda Y ahí va Y además le viene bien Robarse esa carta Y cargarla un poquito Mete W Y encima Eso te carga los nexos Que acabaste de robar Una Una Ilia Para el turno Que viene Viene bien Y a ver Ahora como Los dos tienen La nerea Uff O sea que mono Tío Bueno Tienes las otras dos Tienes las otras dos El problema Es saber Como hemos pasado Tres de eso Porque una de ellas La tiene que usar Ahora para pasar Solo para pasar No digo Para limpiar la mesa Para pasar Eso Y porque I.O. no la tiene cargada A ver No tiene No puede cargar la I.O. este turno Tiene una E.O. extra Si tuviera el nexo al 9 Lo puede cargar Yo creo Si Tiene una I.O. a la izquierda La I.O. de la izquierda Seguro que se carga Si Pues con eso ya es suficiente Como para pasar Si A ver Tira la dorada a esta Le devuelve un punto de evolución Y lo gasta ahora Y ahora ya se matan Entre ella Es un amor peculiar Como debiera No se porque No se porque la evolución A ella Y no al Bot Que tiene ahí Porque así dejaba Una 3-2 extra Si La verdad Cierto Cierto Eso ha sido un error Total Lo ibas a perder ¿Qué estás haciendo? Oh mira Pesadilla Pues yo digo Que todo el daño Que tiene Caes en el mazo Tiene que salir Algo A ver Puedes tirar Con asalto Con el Bibichokal Que van a entrar El 2-2 ese Gana asalto Ahí esta para que no se cure Si porque el poco daño que le estas podiendo hacer al fin y al cabo lo que necesita es eso Capacidad de poder pronunciarle Interesante, interesante eso Hubiera presionado a la ilia en tradeo siendo que se cura Y decidió en tradeo Buenas noches señor Llego tarde De hecho no va a funcionar una mierda Exactamente, que se va a comer las monos tío No se lo diga dos veces No se lo diga dos veces Saque más una y se comete las otras dos Coste 5 supongo Por quitártelo y robar dos cartitas Si Si me puedes hacer el evo a el o a ilia A ilia supongo ya te la quedas para que sea la de RE2 Supongo que se lo hará el para poder Limpiar dos cosas Al fin y al cabo si pierdes recursos Pues siempre puedes ahí retrasabarte A ver, tiene 16 de vida Y que es? Cuantos años tiene la mano ahora mismo? Tiene 3? Buenos robos de hecho Casi lo mejor Ostras y tanto que si Uff puede haber ganado con esto Poco de broma Si 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 Tiene Neon y esta activo Un poquito activo si Un poquito Si esta un poquito activo Un poquito activo Neon 14 o algo así va Uff pues el diablo este se vuelve una bestia eh Si si se vuelve un monstruo eh Un monstruo Y se acaba de gastar doble en RE2 Ahora viene el turno de IO Lo necesita Y tiene doble mono a la vuelta 8 Necesita 10 10 12 13 18 19 Osea no puedes talear esta mesa Porque tiene 19 daño justo Mira por lo menos tiene los 2 con asalto Por si necesita daño extra Yo Evo supongo A ver Evo mata al mast 8 y a Neon Vale eso es para que se quede dañado Si Ahora la Hay que gastar los 2 2 Storm en terminar de tradeo Bueno en 1 1 en terminar de tradeo 1 1 Yo creo que si Podría gastar ahora mismo el Razor también eh Ya que se va a curar Si porque si no se muere contra doble mono Si no lo tradeo Tendrías que haber tirado primero el zarpazo No lo ha prefiero hacerlo si A ver si A ver si Eh Bueno No puedo activar la heredia porque es malisimo Si Supongo que ahora si fusionas una mono Ay que dolor Que no te cae ninguna más No te la comas Ay se la comas No te lo comas Es caca Caca No Comer monos malos Mira díselo a chinda jaja No creo que era innecesario este mono pero bueno Si Si es que lo era Bueno ahora va a llenar la mesa lo máximo posible y ya está Tiene un montón de cosas de coste cero Y puede tirar el núcleo si le apetece también Pero bueno yo creo que el Googling la Lo jugas este turno No creo que lo tenia que jugar Si Y es mas la Europa Team se la puede guardar A ver Para Nereya Y porque tu juegas al Googling? Tiene un problema que es el Warlock A ver puede hacerle Warlock Y ganar igual 3 3 6 8 Creo que puede hacerle Warlock No se Osea poder puede el tema que le sirva de algo No si tiene que hacer Bueno order null Pero da igual A ver que el turno anterior también hizo order Lo matan? 6 8 Le faltan 3 mas Perdón Conté mal Le falta un poquito Yo para mi Razor y paso Incluso yo lo puedo ahorrar eh O paso O paso directamente Yo me lo ahorraria Para que vas a comerte daño Yo pensaba hacer Razor y despues el hechizo de Manor Que bueno el núcleo El problema es que puedes taler dos veces con esto Osea si quiere puede pasar otra vez Osea si quiere puede pasar otra vez No se si es lo correcto porque si no te lo robas Lo peor es que imaginate que despues no pudiera tirar el 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 Lo que pasa es que te da un paso Yo creo que esta forza Si Ahí el núcleo eso a lo mejor ha sido demasiado de lo que ha hecho eh Eh Porque tira La tiradora Por los PP Porque tal vez no le llegaría a jugarlo todo al mismo tiempo Ah, claro, no puede ser Razer Ah, no puede ser Razer, es verdad Porque se hace daño a sí mismo Se muere Bueno, a ver, no, 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 porque tiene que robarse el mana y el mana lo cura O sea, si roba mana, puede ser Razer igual También lo que puede hacer es con el caballero de la princesa ¿Solo le sirve el mana? También es verdad, solo le va a servir el mana Eso no es mana Bueno, con el caballero de la princesa se puede robar a la waifu A Ilya también Ilya No sé que es más probable de robarse Sí, o una carta o Ilya Va a ir por una carta A ver, tiene 15 Dos Ilya No tiene mana para todo Le da el mana para Ilya No, se acabó Ahora ya sí No sé qué era más probable No, estoy muy seguro Bueno, Heziru sigue reinando Te quedaba dos Ilya, ¿no? Dos Ilya le quedaron, ¿verdad? Sí Fue una sola Hace un par de turnos Y fíjate Heziru con sus dos Nereas ahí en la mano Que no las ha podido jugar Sí Le da el primer turno Ahora ya está igual lo que tiene Mono Gracias por el follow Sivicchio Y ya está Ya sabe que ha perdido Así que Para adelante con todo Dos de vida Como el boardwalking Estoy curioso de la razón Para eso Pero Estoy seguro de que hubo Sí Eso podría haber sido Un pequeño Pero Creo que en general Heziru sigue bien Y Ya sabe que está muerto Bueno, ahora mismo Se pone ahí a tres de vida Pero no No sirve para nada No sé qué era más probable ahí Tendría que haber el deck Y qué le quedaba Para saber qué era Qué era más probable Si robarse la Ilya Del Caballero de la Princesa O Maná Maná El otro hechizo Bueno, le sería también El tercer hechizo Este De Dual O sea que eran Seis en una Y dos en otra Yo creo que lo he hecho bien Yo creo que lo he hecho bien No sé Me quedan 15 cartas A ver Se lo podía haber jugado Con el Caballero de la Princesa Pero bueno 6 entre 15 O 2 entre no sé cuántas Exactamente Es el problema De tener tantas cartas Que tienen preludio Que El Caballero de la Princesa Pierde bastante impacto Es más En este mazo El Caballero de la Princesa Solo te sirve De turno 4 al 7 Puede ser Para sacarle partido real Es que te carga la Ilya Muy rápido Hombre Cualquiera que tenga Nexos La carga súper rapidísimo Emociona un montón A sus waifus Y ya está Pero Que fuera de ahí Y este mazo Te da el robo de cartas Que viene muy bien Y la devolución de un maná Que también está bien Sí Y el devolverte un maná Es muy bueno Porque piensa que Él cuesta 3 Te devuelve un maná Es como si costara 2 Y entonces en turno 8 Puedes hacerlo él Más Nerea Y estás teniendo 2 bichos Evolucionados en mesa Por ejemplo Sí Muy bueno Como esto Que algunos llevan En vez del Caballero Llevan el El oso este El Ya sabes cuál Shory El que Te robaste una carta Este turno Bueno Dos cartas Hace un punto De año Dos veces Acá a jugar Sí Todas esas cartas Que tienen avaricia Creo que se llama La habilidad Como Nerea La otra carta Que tiene avaricia También Sí Pero esa era Cuando Cuando Si tenías avaricia Hace un punto De año Dos veces Sí El Versar Car El Versar Que la es la Y no tenía algo De última voluntad También Creo que tenía Una última voluntad También Sí Que te curaba Dos y cuatro De nuevo